y está bien baby está bien a la viper last pic que dicen del viper la vigente opiniones rápidamente aquí y al final es verdad de la parte de todo matando a mu son chicos on dying un poquito en la parte de todo estimado vemos ahí que se muere el amigo timadula manos de mu y tranquilos también los chicos de force summer ok si free comienza a ser atacado por espíritas no volutilizado y se puede estar muriendo y adiós muere a manos de este story del amigo bryde de nuevo se muere se muere no se lleva el kill a favor de su equipo for zoomers en la parte de mí sigue la pelea la croma estimado que quiere matar un no se muere vamos a ver otro golpe ganar llega todo bright para matar rápidamente también está lina dos minutos al final del intercambio murió el tuscar murió la lina le dan su propina ganar y ahora tratan a fax y el time hunter 5 se muere a manos de bryde ahí está pues bryde ya comienza a moverse un poco más y aprovechan el kill y ojo que axe está presionando la parte de abajo ojo y cascali y muerto ok ok hay que matar a alguien más ganar se va a morir un par de golpes más ganar buena mano de bryde timado comienza a golpear a husky adiós husky eternal levy podría ser la próxima víctima y y y y double cue para timado bryde le da su propina cerdo a lemmy cuatro bajas por parte de los chicos de force hummers tan sólo dos por parte de la escuadra de andai en 5 a 2 el marcador y 5 cae diferencia valor neto el axe inicia son problemas un problema se va a morir mucho oh muy buena muy buena el snowball por parte también aquí el tucar timado cabecea y algo más ah de nuevo adiós muy se muere mula hay que ser el rey acta sobre timado también sobre este axe se muere axe cuidado con condar también se puede estar muriendo mula y shadow y bryde haciendo su gotita de nuevo mega kill es free para bryde snowball kill e imparable este star spirit cuatro bajas nuevamente por parte de los chicos de force hummers solamente cae uno que manda ahí uy izama se muere uy creo que izama se muere ah no no sobrevive ahhh al lado el tío eternal chenby se muere entonces uy mira abajo ahhh ay eterna límite va muerto shhhh que esta pasando aqui gradients bottom lo madrugaron eterna límite de nuevo en la parte 2 se va a morir esta lina sigue peleando el axe el axe tambien va a morir creo que saber light dice adios si muere saber light esta muriendo el axe de nuevo pero mira timadula con la crono trapado sebre lo van a matar al viper muy toxico eres hermano llega quien eso no es el cometa harley es bryll que llega con el ball lightning cuatro bajas nuevamente por parte de force hummers y tan solo uno muere en undai si se le complica eh epa ball lightning de nuevo no me diga que salado tres veces se grita usted tres reapariciones ahí en diferentes lineas del espectre adios hermano en top abajo y en mid vamos a ver que hay pelea en la parte de mid eh cuidado por ahora bryll moomander intenta escapar tiene un saltito tiene también el meca lo puede matar a gondar timado llega y esta toy walk utilizado gondar se va a morir un golpe mas adios gondar con el viper a bryll walrus punch matas a timado adios ahí estampado al suelo muerto claro esta cadaver cae entonces 10 a 24 marcador y muu podría ser la próxima víctima amri mendor esta atento aislas adios se muere el viper adios toxico le dicen chilling touch tambien utilizado por parte de dubu bryll que escapa apenas bryll 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 se va bryll no te creo sobrevive el estor spirit y ojo esta trabajando lo que viene a hacer es se hagan incepter llega saber light berseco scott blind dagger ahí esta berseco scott llega quien bryll hasta eso te quiere llevar bryll holy men hermano 11 a 26 el marcador oh mira de nuevo oh para envia se estan gankeando a cada rato acá creo que va a aguantar un poco mas paper light oh men como lo molesta nice vortex aqui hay crono cuidado oh lo inicia a timado y se va a morir timado se muere mira timado se muere rapidamente no puede ser mucho bryll se encarga del resto con saber light adios muu bye bye inmediato por parte muu y eterna lemby quiere ayudar a ganar ganar también se muere eterna lemby quiere matar a braille mira ahí para dar un pequeño boost de 400 de hp saber light se va a encargar eterna lemby de nuevo el magic one que ayuda hacia atrás muu llega después del buyback también ganar y ahora dubu ah cuidado mira esa flecha por parte de la mirada termina mandando al tuscar dubu dice ya pues ya me mataste al final retrocede los muchachos pero se abrió bryll atimado lo iniciaron y no pudo hacer nada oh mira de nuevo ojo que muu ha hecho buyback eh llega siempre igual responde rápidamente aislas va a impactar sobre el buski llega de nuevo bryll oh my god el store speedys de bryll encargándose de la backlane me voy sobre el viper me voy sobre el try counter han utilizado por parte de eterna lemby se va a hacer uy no ax muere buyback inmediato también de saber light al igual que del tuscar eterna lemby mata saber light para atrás hermano vamos por rochamps no no van a pelear rochamps los chicos de forzuma ala riley entró con todo a la cabeza ahí esta vieja confiable en la parte de abajo es el tío bryll que se encarga de muu para aquí para allá zib zapp zib zapp por parte de bryll muere nada más el amigo muu y como le das un héroe de.... de confort a bryll hermano ah olvidado olvidado de nuevo otro golpe walrus punch en toda la cara entonces este ancient apparition bryll va 11 0 17 Le falta poco Para la BKB Aún así Vamos a ver Uy Esta no es la envidia Esta no se caja Uy Esta no es la envidia Te mueres Creo Sí Cajan constantemente Los chicos de Andain A For Summers Ya te encontré Patron de Chapra Vamos a ver de nuevo Otro golpe Y La Crono de Timadula Cuidado que aquí lo quiere matar Albaido Activo también la BKB El Storm queda encerrado La Crono lo puede matar No activa también la BKB El amigo Braille Activa la BKB Gunnar Va y va por parte de Moo Quieren seguir golpeando aquí Saberly también activando La BKB Y rápidamente solamente impacta Ese raban sobre El Storm Spirit de Braille Que tiene que retirarse Cuidado no Igual Ruspan Dos segundos más Y Timado Junto a Dubu y Braille Se encargan del amigo Sifric Mientras tanto Gunnar llega Y está también Los reyes del Yulsepter La Iquestura Ray Hay Laguna Timado va a escapar Con el Time Walk Dos segundos más Laguna Blade Todavía porque Timado puede escapar Y ahí está Timado se retira Eterno Lenby Sigue molestando Un segundo más Se va Time Walk de nuevo Timado se muere Timadula Se muere A manos del tío Gunnar Diecisiete a treinta y siete El marcador Tiene que salvarlo a Braille Braille no quiere morir Braille no quiere perder su racha Braille no quiere perder su racha Braille de nuevo Glimmer King Aquí va la beca Braille por ahora Sobreviviendo Mira hasta donde se mete Braille y Sama Cuidado Se sacrifica Dubu No mates a mi Mata a mi Pero no a Braille Aún así ¿Cuánto se mantiene? Bueno Cinco por ciento Noventa y cinco Ha cambiado Han subido Cuatro por ciento Los chicos de Forz Sumer Luego de esta pelea Crono Rápido Mira el Storm Va a temperató Están llegando todos Mira, 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 mira Eterna Lemby Se ha quedado mucho Lo puede comparar Eterna Lemby La fuchita también ¿Quién llega? El Tuscar salvando Es lo que mencioné Mira Aislas con todo Le cae también Eterna Lemby Braille sin problemas También la Crono por parte Timado Lleva hasta el Viper Eterna Lemby no lo puede matar El Viper todavía sigue aguantando Le va a meter el Viper de 3 A Timadula Aún así sigue peleando Que suje Busky El Ravash No puede hacer nada más Braille ya no ha terminado La BKB Mientras tanto sigue peleando La BKB Mientras tanto sigue peleando Y está Pierdeleis Optimort Altimado Espera de nuevo Husky la próxima víctima Llega también El Spectre con el Hound Y ahora pues tuvo que hacer Viva que Eterna Lemby Moon Mender retrocede 19 a 40 el marcador Husky dice aguanta hermano Jala Mono Double Kill Porque matas a Moon Mender 20 a 40 marcador Y Braille Caúl Braille Está arriesgando mucho aquí Ayúden al tío Braille Pierde la vida 959 de oro Para Eterna Lemby Pero también muere Gondar Eterna Lemby Está sacrificando mucho Porque Timado Está muy cerca Eterna Lemby Hizo Viva Corre Eterna Lemby Al final se muere Renguay A favor de los chicos Don Dying Ay, ay, ay Vamos a ver gente Que inicia Braille Cuidado por ahora Activa la BKB Se va sobre Gondar Mira El Snowball es parte de Tuscar Para salvar Aumentar a Gondar Y mira Timado lo cancela Utilizando el Yule Vamos a ver Timado tiene que activar Ahí también esa Crono Lo van a matar a Gondar Listo Activó el Refresor Tiene otra Crono más Gondar quiere pelear Con Eterna Lemby Cuidado que Eterna Lemby No tiene Viva Timado se iba a llevar Otro kill más Sigue golpeando aquí A Cifric Lo matan a Cifric De nuevo mire esa Crono Una Crono ahí papá Una Crono ahí papá Una Crono de la Champions Muere entonces Este Nighthunter Muere Eterna Lemby No hay Viva Muere también el Viva Y ahora lo puede matar Aquí de nuevo a Gondar Gondar hizo Viva Cuidado por ahora Viva también hace el Viva Viva también por parte Saber Les está peleando con todos Aquí los muchachos Lo van a matar rápidamente Al amigo Dubu Está parado sin Polo Y sin Boxer también Por ahí golpeando también A este Viva Pero se puede morir Otro poco Time Delation También utilizado Timado lo van a matar Adiós Muere aquí el amigo Mu Muere también aquí Este Yutkari Ultra kill para Timado No le da su rampa Timadula Timadula quiere rampa Timadula quiere rampa Timadula quiere rampa Al final Zebra le dice No papi No te voy a dar El rampa Timado pone Has que le da su propina Seberla